A continuación vamos a mostrar cómo hacer una copia de seguridad desde la consola hasta un dispositivo de pendrive o USB. Estando en el menú principal, en la ventana de trabajo, nos tendríamos que ir al menú de inventario y tendríamos que seleccionar esta opción que vemos aquí, que es la de pasar todos los datos de la consola a un dispositivo USB. Le diríamos que queremos pasar todos los datos del inventario. Si ya tenemos datos en el USB, nos va a decir que si queremos sobreescribir esos datos. Le vamos a dar a que sí y vamos a ver cómo empieza el progreso de copiado. Una vez que llega al 100%, le damos a aceptar y ya tenemos nuestros datos en un USB que podemos pasar al ordenador o a otra consola de TopCon. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!